Las principales novedades y los datos y cuestiones más relevantes Un presupuesto del 2023 que vuelve a la etapa anterior a la pandemia Porque entre otras cuestiones es un presupuesto que no necesita ni de pedir ningún préstamo Ni de recurrir a los ahorros, a los fondos que el ayuntamiento tiene en los bancos Para cubrir las inversiones, para atender las principales necesidades de nuestro municipio Y para seguir teniendo un municipio abierto y vivo 365 días al año Un presupuesto que incrementa respecto al año pasado y respecto al presupuesto del 2019 En un 12% aproximadamente, ascendiendo a 46.714.000 euros Y en este caso, como dato, en el 2019, anterior al COVID-19 Teníamos un presupuesto de 42 millones de euros Es decir, tenemos un presupuesto de 5 millones, casi 5 millones de euros más Y en este caso lo hacemos también bajando los impuestos y tasas para el próximo año Como hemos anunciado hace escasamente un mes Y lo hacemos gracias fundamentalmente a la recuperación del sector turístico El ayuntamiento ha incrementado sus ingresos derivados del IJIC por el aumento del consumo Y eso nos hace volver a unas cifras que superan los 46 millones de euros Al principio de la pandemia, nuestro alcalde lanzaba ese mensaje De que primero estaban las personas y el ayuntamiento iba a tomarse muy en serio Las prioridades en un momento tan complicado como fue vivir una pandemia Porque nuestras generaciones no lo habían vivido antes Y en este caso, el área de bienestar social sigue siendo una prioridad A pesar de que hayamos pasado ya la COVID-19 Ascendiendo a un total de 6.800.000 euros Y en este caso, sí se mantienen las cifras del COVID-19 Recuerden que después del 2020, este ayuntamiento duplicó su inversión en las personas Y esa cuantía se sigue manteniendo para el próximo año De 6.800.000 euros para atender a los mayores, a la infancia, a la familia A todas esas personas que lo están pasando mal Destinará el próximo año más de un millón y medio de euros para los planes de empleo Para seguir formando a nuestra gente, para la gente que esté más capacitada, más formada Para poder optar a un puesto de trabajo, a una nueva oportunidad Otra de las cuestiones importantes para nuestro municipio es la educación, la cultura, el deporte Todo aquello que aporta calidad de vida a nuestro municipio Por eso, pues pocos ayuntamientos pueden presumir de tener más de 6 millones de euros 6 millones y medio de euros destinados a estas áreas tan importantes Y que también trae algunas novedades Como la incorporación de una sala de estudios, 24 horas La adquisición de la casa Rómulo Betancur en propiedad en la Villa Arriba Para que ese espacio siga siendo un referente de la cultura O la apuesta por una cultura de calidad a través del apoyo a diferentes festivales, ferias Certámenes que se hacen a lo largo del año O manteniendo una escuela de música, actividades extraescolares Un plan de becas donde este año se han otorgado casi 800 becas, ayudas al estudio Pues todo eso es una prioridad porque hace que en la Villa se viva bien y se viva cada año mejor Otra de las cuestiones importantes para nuestro municipio es el sector comercial Que también ayuda a generar economía, a dar vida a nuestro municipio El sector primario porque también protege nuestro paisaje, nuestro medio ambiente Y por supuesto el sector turístico porque también fomenta el comercio y la economía villana En este caso, pues a estas tres áreas destina el ayuntamiento 800.000 euros Manteniendo un plan de ayudas donde este año hemos otorgado más de 300 ayudas a pequeños comercios Para ayudar a seguir adelante después de la COVID-19 Y por supuesto diferentes campañas de apoyo y fomento de estos sectores estratégicos Tan importante para nuestro municipio Otra de las áreas importantes, importantísimas Y es a lo que principalmente los ayuntamientos se dedican Y que nuestra Villa también puede presumir de ello Es de tener una Villa limpia, cuidada Y por la que siempre da gusto pasear y venir a disfrutar de ella Mantener nuestro pueblo como lo encontramos cada día, cada mañana Cuando salimos de casa, pues cuesta más de 15 millones de euros Cuando abrimos el grifo en casa y tenemos un agua de excelente calidad O cuando depositamos nuestros residuos Todo eso que los ciudadanos tenemos el día a día O cuando anochece y se encienden nuestras calles y plazas Que también es una cuestión de seguridad Pues todo eso tiene un importe de 15 millones de euros Y en este caso también afectado por el aumento de precios Por ejemplo, la energía eléctrica Que también el ayuntamiento ha sufrido y sigue sufriendo O por ejemplo, el incremento de los materiales Pues que también en casa cuando hacemos la cesta de la compra lo notamos Pues también el ayuntamiento en esta parcela De mantener la Villa, pues también lo sufre Y por eso también incrementa en casi un millón de euros Respecto al año anterior Otra de las cuestiones importantes es la seguridad en nuestra Villa No solo en la celebración de los eventos, pruebas deportivas, fiestas, etc Sino en el día a día, en esa labor callada Que muchas veces nuestro cuerpo de la policía local hace Salvando vidas, etc Y en este caso, pues destina al ayuntamiento el próximo año 4.400.000 euros Y destacando principalmente la incorporación de 10 nuevos agentes Que vienen a contribuir precisamente a tener una Villa segura Y una Villa donde tengamos paz y tranquilidad Para poder disfrutar de todas las cosas de las que hemos ido hablando anteriormente Y tener una calidad de vida como nos merecemos Y en este caso, muy importante también es el plan de inversiones Para seguir mejorando nuestras infraestructuras Nuestros espacios culturales, deportivos Nuestros parques, jardines, plazas, calles, etc En este caso, destacar la rehabilitación de zonas públicas El ayuntamiento ha faltado durante los 4 años de forma ininterrumpida Pues calles en todos los barrios de nuestro municipio Lo seguirá haciendo Ha mejorado plazas, ha mejorado peatonales Creando nuevas zonas verdes Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos El próximo año también se prevé la instalación de nuevos baños públicos en el municipio O también esperamos la aportación municipal Para la rehabilitación de la TF21 La carretera que da acceso a los altos También, como decía antes, la mejora de las infraestructuras Mejorar nuestros espacios Los espacios deportivos Renovar los campos de césped También se contempla el próximo año La nueva apertura de un espacio cultural Para los altos En el colegio Manuel de Falla También se contempla Pues seguir con las obras de conservación de nuestro patrimonio histórico Y por supuesto, y muy importante Las obras en todos los colegios de nuestro municipio Donde el ayuntamiento ha invertido durante estos años En cada uno de los presupuestos Más de 600.000 euros En los colegios y en las escuelas infantiles del municipio En definitiva, pues son casi 4 millones de euros Que no será ejecutable en los primeros meses Por lo tanto, no solo lo ejecutará esta corporación Sino que en esto seguirá trabajando la nueva corporación Y como decía al comienzo El ayuntamiento no tiene deudas El ayuntamiento ha hecho una gestión con cabeza Una gestión responsable Y sigue teniendo fondos Sigue teniendo ahorros en los bancos Para incrementar ese plan de inversiones Para cualquier otra necesidad Para cualquier otro imprevisto Que el ayuntamiento necesite Va a poder disponer de esos fondos Y en este caso, pues seguramente A lo largo del próximo año Y la nueva corporación Va a gestionar más de 50 millones de euros En el presupuesto del 2023 Por lo tanto, vamos a aprobar No solo el último presupuesto de esta corporación Sino también el primer presupuesto De la corporación que emane de las urnas Porque hay que decir también Que todos y cada uno de estos proyectos Se han venido trabajando a lo largo de todo el mandato Con mucho consenso Hablando con las diferentes fuerzas políticas Y aquí, pues igualmente Para construir este presupuesto También se ha contado con todos y cada uno De los grupos políticos Bueno, estamos ya en una fecha histórica Por el hecho de que es el cuarto presupuesto De estos cuatro años Del mandato 2019-22 Un mandato con un presupuesto adaptado A las circunstancias de crisis De pandemia y de guerra Que hemos pasado y sufrido Y que seguimos en ella A lo largo de estos casi cuatro años Recuerden que en marzo del año 2020 Prácticamente acababa de entrar La corporación nueva Tuvimos que readaptar el presupuesto Del año 2020 A las circunstancias Que se nos habían venido encima Creo que han sido cuatro años Presupuestariamente Donde hemos podido tener Un presupuesto cada año Superior a 40 millones de euros Y este año 2022 Que pensábamos Que vamos a incolccionar un poquito más Todavía Bueno, nos ha sorprendido Una situación geopolítica mundial Que afecta a la municipalidad Que afecta a los bolsillos De la ciudadanía Que afecta a los ayuntamientos Y que afecta Pues al tejido social Productivo Local Comercial Turístico Que este municipio Y cualquier otro tiene Este año El presupuesto Del año 2023 Se incrementa Como se dijo aquí ahora En un 12% Pasando de 42 a 46 millones de euros Volviendo a bajar impuestos Volviendo a congelar tasas Y volviendo a mantener 100 bonificaciones Estamos a la cabeza De Canarias En bonificaciones Directas a la ciudadanía 100 bonificaciones Insisto en este aspecto Porque creo que es importante Que la gente entre A nuestras páginas web A informarse Hay mucha gente Que no se entera De que tiene bonificaciones Porque no sabe que existe Entre Infórmese Y solicítela Que para eso está Claro Los que de cuenta Sabemos poco Pues podemos pensar Bueno y como el presupuesto Sube Si los impuestos Bajan Pues sube El presupuesto Y los impuestos Bajan Por tener una excelente Gestión económica Llevada a cabo Por el concejal Responsable Durante estos cuatro años Felipe David Benítez Y su equipo Técnico Nada sucede Por casualidad Estos datos Que estamos mostrando Hoy es Trabajo Prudencia Y no crear Incertidumbre Económica A nadie No hay nada peor Que tener Un ayuntamiento Con poca Credibilidad Económica Porque genera Que nadie Invierta En ese municipio A tierra hostil No viene Nadie Sin embargo aquí Se han abierto A lo largo De estos Cuatro años Cien empresas nuevas Aproximadamente Cien Empresas Nuevas Cien Comercios Nuevos Cien Locales Nuevos ¿Por qué vienen? Porque saben que vienen A un municipio Estable Prudente Saneado Y yo creo que eso Al final No es bueno Para el grupo De gobierno Que esté No Es bueno Para el municipio Para la marca Orotada No es bueno Es extraordinariamente bueno Un presupuesto Municipal Se divide En dos Grandes Bloques Servicios Esenciales Y gasto Corriente Servicios Esenciales Para que los que nos vean Sepan que es Aquello que hay que hacer Sí o sí Que es mantener el pueblo limpio Que es mantener las zonas verdes limpias Que es tener iluminación Que es tener agua Que es tener nuestros colegios abiertos Quiere decir Se llama servicios esenciales Esencialmente no se puede De dejar hacer O no se debe De dejar hacer Y luego está El gasto corriente Que es el gasto Que como la misma palabra dice Se hace Si voluntariamente Puedes hacerla Nosotros ¿Qué hacemos? Compensar De forma que Lo esencial Lo corriente Lo que va destinado A las personas Esté En una situación De privilegio Ven las cantidades Que nos acaban de ahí Mostrar Bienestar social Casi 7 millones de euros ¿El bienestar social qué? Lo que va directamente A las personas A la gente que ayudamos A comer Todos los meses A la gente que ayudamos A pagar su alquiler Todos los meses A los trabajadores pobres Gobiernos de España Siguen abiernos Trabajadores pobres Que el día 20 Acuden a su ayuntamiento A pedir ayuda Porque su sueldo No les permite Llegar a final De mes Creo que es una deuda Pendiente Que Gobiernos futuros Deben de asumir ¿Y quién está asumiendo Todo eso? La municipalidad Los ayuntamientos Por cierto Acaba el mandato Acaban cuatro años Acaba el COVID Acaba la guerra Espero cuanto antes Y no nos ha entrado Ni un solo euro extra De ninguna administración Fuera de este De este propio centro Ayuntamiento Quiere decir ¿Dónde está el fondo De reconstrucción Municipal? Los ayuntamientos Esos siete millones De euros Que el consejero Antes puso ahí Son de recursos Propios Para Que Como habíamos Dicho siempre No dejemos tirado A nadie Y siguen habiendo Necesidades importantes Si no vayan Si no vayan A los datos Que Caritas Nos dio a conocer Hace un mes Necesidades importantes Luego tenemos El bloque Educación Deporte Cultura Juventud Otros casi Siete millones De euros Reto Que ayuntamientos De cuarenta mil Habitantes Como este Inverten Educación En deporte En cultura Y en juventud Siete millones De euros Debemos estar A la cabeza En toda ganaría ¿Por qué? Porque consideramos Que la educación El deporte La cultura La propiedad Jóvenes Son una prioridad No una María Una prioridad Y por eso Seguimos Haciendo Inversiones Con los impuestos De todos Y todas A nadie Nos gusta pagar Eso viene Congénito En el ADN Humano Pero cuando uno Paga Sus impuestos Su IBI Sus tasas Y ve Que hay mil Familias Que tienen una beca Para que sus niños Estudien Yo me congratulo Eso Cuando uno paga Impuestos Y tasas Y tenemos una escuela Municipal de música Con ochocientos Niños y niñas Que aprenden música Creo que nos tenemos Que sentir satisfechos También Cuando uno paga Y ve que tenemos Cincuenta y cinco Clubes Con subvención Municipal Donde hay Dos mil Quinientos jóvenes Que por las tardes Van a esos clubes A que entrenen Que al final Es invertir En salud El presupuesto Vale la pena También Digo esto Para que veamos Que lo que pagamos Y lo que se recibe Es el doble Ya no Económicamente No Los que nos estarán viendo Muchos son padres Y madres Abuelos Abuelas Y tenemos niños En el municipio Tenemos diez mil jóvenes Pues ahí estamos Invirtiendo en ellos En prevención En salud En tener un municipio Sano Y como lo hacemos Y como lo hacemos Pues teniendo Quince escuelas municipales Abiertas Teniendo una inversión En educación Teniendo actividad cultural Rigurosa Seria Formativa Los ayuntamientos No somos productoras Somos Un colectivo Una administración Que debe De invertir En cultura Para ayudar También A nuestros artistas La prueba está Que la programación Que en navidad Tenemos El ochenta por ciento Son de artistas Del propio municipio Creo que es una inversión Segura también ¡Gracias!